Hola amigos de Youtube, yo soy GameX y estamos aquí en otro tutorial y ya les enseñé el tutorial pasado, como instalar Minecraft y ahora les enseñaré como jugar con un amigo en Minecraft sin necesidad de crear un servidor, ni que estén en tu casa, ni nada y por eso vamos a usar este programa que se llama Hamachi que les dejaré el link en la descripción para que lo instalen y bueno, si se van al link que les deje en la descripción les aparecerá esta ventana lo descarguen, yo ya no lo descargo porque ya lo tengo y nos saldrá este de acá que es el Hamachi lo extraemos y nos saldrá este setup y bueno, lo abrimos, lo instalamos y ya está ahora viene lo importante, como usar el Hamachi vamos a abrir el Hamachi ok, aquí ya sale el Hamachi, bueno chicos estarán viendo cosas censuradas porque son privadas pero bueno, en el caso ya estarán viendo aquí el Hamachi bueno, así no les va a parecer van a tener que crearse una cuenta y iniciar sesión, pero eso te lo sale ahí bien, en el caso es de que una vez iniciado Hamachi lo que tenemos que hacer es irnos a red, crear una nueva red y aquí ponemos pues, yo que sé, vamos a ponerle prueba de GameX ahí está contraseña puede ser cualquier 1, 2, 3 bueno, la creamos bueno, ya hemos creado la prueba de GameX y ahora ahí estaría nuestra red así de fácil se crea pero eso no es todo, o sea, ya creamos la red ahora digamos de que, digamos, o sea para empezar, si quieren jugar en Minecraft los dos compañeros tienen que tener la misma versión del Minecraft por eso, o sea por eso les dejé el link en la descripción para que vayan al tutorial de cómo descargar Minecraft de mi canal y así se descargan todas las mismas versiones de Minecraft luego también se descarga la misma versión de Hamachi que es la que les estoy dejando aquí y bueno, como ya tienen todo sincronizado ahora sí pueden jugar online esos son los únicos requisitos bueno, ahora supongamos de que eres el otro amigo y ya sabes que tu amigo aquí tiene su red y tú te quieres unir pues le das a red unirse a red y pones la id de la red a ver que en este caso sería prueba de GameX y la contraseña es 1, 2, 3 bueno, unirse pero nosotros no podemos unirnos porque somos los creadores o sea, ya estamos en la red y bueno, así es como se crea una red pero ahora, ¿qué hacemos? pero así no es todo chicos bueno chicos, lo siguiente que tenemos que hacer es una vez teniendo el Hamachi le damos click aquí pero bueno, lo estaré censurando le damos click y le damos a copiar dirección IPB4 bueno, una vez copiado la dirección abrimos el Minecraft bueno, aquí está el Minecraft el caso o sea, ya creó un mundo aquí para mis amigos tengo que la skin de video el caso es que como ya creó un mundo ahora le tenemos que dar a abrir el mundo LAN lo pongo creativo bueno, espectador no creativo voy a permitir trucos y iniciamos el mundo LAN y ahora, muy importante este numerito que es 60, 32, 4 o sea, le saldrá su número y bueno, como ya habíamos copiado es la ID ese de Hamachi le damos a control V y ahí lo pegamos y importa bueno, hola soy yo el del futuro y sí, aquí me paró de grabar pero luego grabé otra parte de lo que sabía que hacer así que bueno chicos soy yo el del futuro y aquí lo que tenemos que hacer es pegar la ID que copiamos dos puntitos y el número de LAN que nos está diciendo que en mi caso es 60 42, 3 luego con el control A lo seleccionamos y con el control C lo copiamos bueno, eso era lo que servió de decir yo lo he pasado ah, continuamos con el video y bueno chicos eso sería todo ese sería el tutorial chicos de como jugar con un amigo con Hamachi y pues sin más que decir suscríbanse chicos denle like y bueno, nos vemos chau ok chicos soy yo del futuro de nuevo pero es que no sé que le he el grabado no, el Actium no me grabó de hecho si conocen tu mejor programa para grabar videos dígame perdón por el corte pero bueno no tiene que desconectarse irse a multijugador bueno, esto es un bueno luego darle a añadir el servidor aquí podemos poner cualquier servidor por eso me lo vamos a poner server gamex y aquí vamos a vamos a copiar lo que copiamos del minecraft se lo mandamos a nuestro amigo y lo ponemos le damos a hecho y bueno aquí no puedo no puedo entrar porque es mi servidor está con mi red pero bueno eso es todo lo que me faltó ahora sí suscríbanse denle like chau